Yo creo que ante el nivel de violencia en México, pues creo que todos somos héroes, porque todos estamos sobreviviendo en un contexto de hiperviolencia, cada quien desde su trinchera. Hay quien no tiene que exponerse en escribir una nota, pero sí tiene que exponerse en salir a trabajar y tener que ir pecho tierra en un autobús para llevarle sustento a sus hijos, para poder llegar a la maquiladora. Entonces creo que en ese sentido en México todos somos héroes. Decidí salir del país junto a Aconsejado por Artículo 19, que es una asociación que trabaja en México, el tema libertad de expresión. He venido un poco a respirar del tema de la violencia, del tema de las coberturas, de la corrupción y todo este entramado, digamos, que pone en riesgo a los reporteros en México. Nosotros aportamos nuestro trabajo a la sociedad vivos, no hay por qué arriesgarnos a morir. Creo que ninguna nota vale la pena la muerte de nadie. Algunos que solamente ven el mundo del narco como si fuera una espuma que crece sola y hay quien sabe que este mundo del narco y este universo del narcotráfico no nada más está solo, que está acompañado de los políticos, de los empresarios, de mucho más engranaje de unos hombres con unas pistolas. En México se ha vendido la idea de que solamente el crimen organizado ejerce la violencia en contra de los medios de comunicación o de los activistas. Y creo que no. En México la violencia es estructural y la ejerce al mismo grado el gobierno o los gobiernos, los empresarios y también comúnmente los que son ejecutores de esa violencia que es el crimen organizado. La narrativa oficial dijo que los Zetas, ellos habían generado un terror muy fuerte, habían desaparecido cientos de gentes, pero a la par de que los Zetas estaban en ese lugar, se estableció una de las industrias más fuertes de extracción de hidrocarburos, que es una empresa de nombre ISA, filial del grupo ACS, de propiedad de Florentino Pérez, extrañamente trabajando a la par de esta industria sin tocarse, los dos avanzando, sin hacerse daño entre ellos. Inclusive en Tamaulipas hay un tercer ingrediente muy fuerte que es ¿Quién deja que pasen las armas de Texas a Tamaulipas? Y ese comúnmente es el gobierno de Estados Unidos. Claro, yo sí creo que hay esperanza para México. Hay muchas personas que vemos a México con esperanza, que vemos que sí es posible salir de este periodo largo de violencia que es posible desde la sociedad simple articular ideas y convertirlas en hechos en el combate a la impunidad, a la corrupción y que también se pueden plantear palabras tan profundas como la paz. Ahora lo que se ha empezado a barajar en México de un proceso de paz a mí me llama mucho la atención y quisiera poder ver que lo próximo que escriba sea desde esa perspectiva de cómo México, siendo tan complejo, podría ingresar en un periodo en el que la palabra paz sea una palabra mucho más hablada que la palabra guerra. En Tamaulipas la cifra negra, es decir, la cifra de delitos que no se denuncia, ellos creen que de cada 10 delitos, uno se denuncia. Gracias. 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 Gracias.